Me llama el presidente de Huracán de la mañana, el viernes. Pablo, Pablo, dale, vení, te firmemos, vamos a hacer un esfuerzo. Quedate con nosotros, vemos cómo hacemos. Yo te consigo para que labure, él tiene una fábrica en la fábrica, y ahí vemos cómo acomodamos el cuerpo. Bueno, al mediodía me voy a Peñarol, a la sede de Peñarol, en la calle Magallanes, en el centro de Montevideo. Entro y le digo, miren, quiero irme a préstamo, bueno, vean cómo hacen. Y me salen diciendo, no, ahora el presidente dice que, o rescindizo o nada. Que ya no te quiera dar la préstamo. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Uy, qué sexy. Qué lindo, ¿no? ¿No? Hasta la voz más monse, como la mía, se escucha así como, hola. Paso adelante. Hola, ¿qué tal? Uy, ¿cómo se llama esto? Hace... ¿Cómo se llama? Tienen ganas de tener unas papitas, ¿no? Para hacer... Lo que hace cachín. Sí. No tenemos ese talento por mi lado, no sé si tú, pero ya estoy cagado. Tampoco, tampoco. Sí, sí, sí. Claro. Fonomímica, sígame eso. ¿Sí, fonomímica? No. Ah, bueno. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Entonces en Tondero me dicen, oh, ya ha salido esto, es de tu edad, peruana y comediante. Más o menos me voy corriendo. Sí, claro. Entonces yo, ya, claro que sí. ¿Y lo conocías a él? No, no, no sabía nada. Por eso entré a ver Torrente. Y dije, madre, no me vayan a hacer que me calaté. Esa referencia te va a ver asustado. Sí, sí, sí. Torrente sexual, insura, borrachera. Claro, el chiste de eso es, hay un bata que Torrente le dice a su amigo, más o menos le propone para hacerse unas pajías entre ellos en el baño. Por favor. Claro, yo te imagino viendo eso y decía, cancela ese vuelo, no me voy para España ni cagando. No, ahí yo pedí el guión. ¿Puedes mandar el guión, por favor? Me dijeron, va a ser como, porque es como un remake de una película argentina. Entonces vi y vi la historia y dije, ya no hay forma que haga esas cosas. Entonces acepté y fue una experiencia increíble, pues, increíble. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar. Esto es La Lengua. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Centro Comercial Minca. Lenovo, Smarter Technology for All. ¡Eso! Como te he dado cuenta, somos operarios. Sí, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Siempre es un lujo conversar contigo, escuchar el tono de tu voz y a mí me relaja. Tienes una suerte así como de conocimiento ahí en la punta de la lengua. Y quería empezar, hace mucho conversamos y fue una entrevista muy bacán. Ahora quería empezar conversando contigo con esta idea que creo que has construido tú. No sé si sientes que es así, pero yo lo veo así y tú me dirás si estoy en lo correcto o por ahí no. Mucha gente en nuestra sociedad valida a las personas por, que no es criticable, pero por, no sé, tengo este título de abogado y ahora tengo esta maestría y este doctorado. Tú estás hipervalidada en esta sociedad sin necesidad de tener, y más bien yo siento que le huyes a esos títulos. Siempre dices, yo no soy psicóloga, yo no soy coach, yo vengo aquí, pero logras que te escuchen miles, millones, trasciendes las nacionalidades y a donde vas se nota que no solamente aprendes de ese impronte, sino que la dejas ahí y eso va generando como otros circuitos que se van uniendo. Me parece increíble cómo has logrado esa capacidad de poder huirle a la etiqueta, pero a la vez generar mucha prestancia y mucha solidez, ¿no? ¿Eso es una responsabilidad para ti o no? Claro. Además, mucha gente piensa que soy coach, que soy psicóloga, o sea, es como, no, no, amigos. Solo te estoy contando lo mío. Te estaba contando ahora que en el libro anterior escribí algo de lo que ahora lo volví a leer y dije, esto está mal, ¿entiendes? Entonces también creo que me doy la libertad también de decir, oye, eso que te dije el otro día, no, ya no. ¿Hace cuántos años escribiste ese libro? Hace cuatro años. Es perfectamente viable con todo lo que ha pasado, que ahora pienses diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y seguramente hay cosas acá que de acá cuatro años también diré, oye, eso que te dije, ¿te acuerdas? No. Y eso no es ser inconsecuente, eso es transitar el momento en el que estás y dar una especie de foto del momento. Después esa foto puede cambiar y está bien, ¿no? Cambiamos todo el tiempo, ¿no? Y hay cosas que me hacen cambiar, o sea, a veces uno quiere cambiar algo y estás ahí años, y de pronto una palabra, un algo, una cosa que escuchas y ¡ping! Y el cambio se hace en un segundo, ¿no? Pero que has venido como chun, 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 intentando de varias maneras y de pronto algo, y te cae la ficha, ¿no? Como eso que decía antes, ¿no? Que tengo que robarme mi tiempo. Así es. Y ahora que eres conferencista, que le has metido al cine buenazo a nivel internacional incluso, hay un momento en que dices, este, es una responsabilidad también pararte en un escenario sabiendo que la gente ya tiene una expectativa mucho mayor, porque claro, si en el evento dice, en el flyer de publicidad, va a venir Wendy Ramos, ¡rup! Ya tú misma te has elevado la valla y la gente casi está esperando que les des el know-how de vida. Entonces, ¿eso puede ser un poco estresante o no? Claro, en las cosas que hago, porque es que cuando me llaman algo, o sea, todo lo que yo acepto es porque de verdad me muero de ganas de hacerlo, o nunca lo he hecho y digo, ¡oh! Por ejemplo, ahora acabo de conducir un programa, que nunca en mi vida había conducido un programa. Así. O sea, me daba curiosidad, era como algo que, ¡ay, qué lindo sería un día conducir un programa, pero un día con su... O sea, no quiero conducir un programa, quiero un día solo para probar y hacer check de un día conduje un programa. Pero decía que nadie me iba a atracar a hacer un día un programa, pero me llaman desde Lo de Aprendemos Juntos, tienen unos programas que son para adolescentes. Como cápsulas. Sí. Entonces cada día lo conduce una persona diferente y me llevaron para que yo condujera uno. Y justo salió hoy día también eso, ¿no? O sea, en estos días. ¿Y cómo te sentiste? Y no lo he visto todavía, pero me da como, ¡ay! Porque de verdad, pues no la llevo yo, no soy yo la que tiene que llenar todo el programa, sino que hablen otras personas, presentar videos, hacer que los chicos hablen de cómo se sienten con los prejuicios. Claro, el rol de conductor a veces es saber en qué momento tienes que entrar porque hay un espacio muerto y en qué momento es ceder la palabra y guardar tu ego y que brille el otro, ¿no? Y a veces incluso brillas más haciendo brillar al otro. Claro, claro que sí. Ese es el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso. Me llamó la atención. Dije, ¡ya, qué lindo! Y cuando ya estoy llegando al sitio y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto que nunca has hecho? Y ahí inmediatamente me pongo a pensar qué es lo peor que podría pasar. Lo peor que podría pasar, que no salga bien, que me critiquen. ¿Cuánto tiempo se critica a una persona? Una semana, durará. Pues no, la crítica, de ahí se olvidan. Y ya. Entonces, me lo pido encima. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Que salga bonito, que salga bien y que yo me quede contenta con, ¡guau! O sea, yo me preparo, hago todo lo que puedo desde mi lado. No es que diga, ¡ay, ya, sí! Porque como hice esto, seguro que puedo hacer esto. O sea, me preparo, estudio, me miro, ¿entiendes? Llego lo más preparada que puedo. Después, si salió bien o mal, yo me quedo tranquila porque digo, hice lo mejor que pude. Hice lo mejor que pude. Y ahora que haces tantas cosas, de manera a veces ecléctica, ¿te cuesta estar presente en el momento o no te cuesta? Porque a veces, no sé, pues, el otro día me comentabas que ibas a hacer una película, creo que en España, que ibas a estar haciendo una conferencia en Panamá, un curso, y a veces eso puede generar, por ejemplo, a mí eso me genera ansiedad. Cuando tengo muchas cosas que tengo que hacer, es como que, ya quiero que pasen todas ellas para decirlas, ¡hice bien! Hice un pensamiento muy estúpido porque empiezas a olvidarte de disfrutar eso que tanto has soñado. ¿Cómo lo manejas tú? Yo, por ejemplo, ahora que tuve eso, ¿no? Tenía una conferencia en un país, otra conferencia en otro, una película, entonces, grabar ese programa. Entonces, tenía como cinco viajes. Este año he viajado más que nunca en mi vida. Yo sé, la gente pensará que así es mi vida, así no es. Amigos, ha sido este año que se han juntado todas esas cosas. ¿Veis viajando con tu perronejo al costado? Sí, claro, sí. Lo único que pienso es, tengo que controlar, o sea, tengo que dosificar mi energía porque necesito mi energía para todo esto. Entonces, voy como, ¡fum! Ya, ahora estamos acá, ¡toc, toc, toc! Hago todo ahí, todo, todo, me olvido del resto. Y ya, ¡fum! Se acabó. Ya, ahora es el siguiente. Entonces, como que voy pasito por pasito, ¿no? Porque, no, si no me estreso, estoy pensando en... No, que viene el otro. Ah, pero una cosa muy inteligente que he hecho, antes yo llegaba a un sitio, cuando uno fui a dar un taller en Paraguay. Llegué, el viernes en la noche, el sábado en la mañana era el taller todo el día, en la noche me llevaron a cenar, al hotel donde estaba, y el día siguiente di taller, y del taller me llevaron al aeropuerto. Súper intensivo. Entonces, dije, ¿estuve en Paraguay? No. No. Estuviste en un evento. Sí, estuve, pero no estuve. O sea, de verdad no conozco nada, no sé nada, solamente las personas que conocí y las personas del taller. Entonces, ahora yo llego y digo, necesito estar un día antes para ir a ver el sitio, y cuando se acabe el evento necesito quedarme uno o dos días después para ver a mis amigos, para ir, darme una vuelta a la esquina. Porque si no es todo trabajo, ¿no? Y es todo muy comercial, muy… Sí, sí, ¿no? Y este año ha sido así, ¿no? Entonces, todos esos viajes tuvieron eso de conocer personas nuevas, de poder salir tranquila con mis amigos a caminar, de ver gente que no veía hace años. Entonces, lo he disfrutado muchísimo. Se te siente hace mucho tiempo muy feliz. No sé si tú creas en la astrología o no, pero sí, seguramente la astrología debe salir. En este periodo vas a brillar, vas a hacer cosas. Entonces, ¿cómo haces para cuidar esa energía? Porque a veces la gente ve gente que está brillando y creo que inconscientemente quieren un poco de eso y a veces eso puede ser una suerte de imán que te puede chupar un poco. ¿Cómo? Imagino que sabes decir que no, ya lo hemos hablado además muchas veces, pero ¿cómo cuidas tu energía para que siempre esté, siempre se perciba que está arriba, que este fuego está brillando? Creo que es porque, o sea, porque todo eso que yo recibo inmediatamente lo paso. Entonces, no hay la sensación de ella lo tiene para ella, creo. A mí cuando algo me hace ruido es como, ah, mira lo que yo estoy haciendo yo. Tú no vas a poder nunca hacer esto que yo estoy haciendo. Mírame cómo viajo por no sé dónde. ¿Entiendes? Entonces, si tú cuentas los dos lados, o sea, estoy viajando, me cansas, estoy yendo por trabajo, no he pagado yo el pasaje. O sea, ¿entiendes? Como siempre explico esas cosas porque se puede ver como, ¿no? Que tiene la vida de, wow, de una reina que todo el día se pasea y no es así. No, claro, uno está chambeando además. Y aparte creo que tú tienes el león en el lugar adecuado, ¿no? No sé. ¿Alguna vez he sentido como que, no sé, no te imagino como sacando pecho, obviamente sí, pero de sacar pecho y sentirse pleno a de repente a veces ser un poco soberbio, a veces no hay tantos pasos de diferencia, ¿no? Sí, seguro en algún momento, ¿no? O sea, es fácil ese tiempo cuando empieza la fama y un poco que te sientes como, wow, ¿no? Todo el mundo te mire, te dice cosas, este, y te sales un poquito de la tierra, ¿no? Y comienzas a ver como, ay. Pisando huevos. ¿Qué, de verdad? Soy tan genial como todos dicen. Soy tan la cagada. Claro, es que tú, hay un momento donde todos alrededor te están diciendo todo el tiempo que, ay, qué genial, qué bueno, qué guau, que todo lo que haces. Entonces comienzas a tum, tum, tum. Por eso que siempre hay que tener amigos que te aterricen, que te llaman, oye, eso que dijiste, nada que ver. Y al comienzo es como, no, ¿por qué? Y después dices, pues, sí, no, nada que ver. Entonces comienzas a volver otra vez a la tierra, ¿no? Yo creo que tengo muy buenos amigos que me aterrizan cada vez que lo necesito. Y ese recordar nada más. Creo que cuando me pasan cosas, yo lo que siento cuando las paso es como, mira, tú también puedes hacer esto. ¿Entiendes? O sea, no es mírame cómo yo he hecho esto, es mira, tú también podrías hacer esto. Porque yo vengo más o menos de donde tú vienes y podrías tú también hacerlo. Hay un concepto que tú siempre repites que me parece muy saludable, que es mucha gente quiere olvidar el pasado, ¿no? Y tú siempre dices, por lo menos es lo que yo siempre te he visto en tu obra, en tu mensaje, en tu discurso, que olvidar el pasado es algo que no se puede. Estás ahí, ¿no? No tienes la capacidad de erradicar un recuerdo que está en tu cerebro, pero sí puedes ponerlo en el lugar correcto. Me gustaría que entres un poco más en detalle, porque me parece un concepto fuerte, y que creo que puede alcanzarle a mucha gente que está saliendo de una situación amorosa fea, o que está molesta en su trabajo, o que está más bien entrando a un nuevo mundo y quiere como meterle un pollo al pasado y decirle nunca más vengas. Y creo que tú lo armonizas muy bien. Es que he aprendido como agradecer, ¿no? O sea, acá, de verdad. O sea, hay un libro que se llama El Perdón Radical que siempre yo recomiendo, porque ahí lo que te dice es... ¿Y Demian de Hermann Hesse? También. Que es, o sea, perdonar te pone en una situación de, ah, yo estoy bien y tú la cagaste, ¿no? Entonces te perdono, pobre persona. Y lo otro es, te agradezco, porque eso que tú has hecho me sirve a mí para aprender algo. Pero sinceramente, o sea, cuando tú de verdad ves el aprendizaje que hay en eso que pasó, yo digo, ya pasó esto, y yo me he llevado un montón de cosas, y gracias a eso que pasó, a mí no me vuelve a pasar eso. Porque lo recuerdo, porque si yo me olvido de eso, me va a volver a pasar. Cíclico. Claro, si tú encierras las cosas, te van a volver a pasar. O sea, creo que hay que vernos con todo, todo. O sea, yo tengo mis comunicaciones, Bola Roja, Pataclán, mis divorcios, mi libro, mis cursos, o sea, todo yo lo tengo que tener a la vista. Porque si no, repito, porque si ese enamorado alcohólico que tuve, yo lo escondo y me olvido de él, voy a volver a juntarme con otro, y yo ya sé que yo no puedo con eso. Es como hacen los europeos con los memoriales, que te los ponen ahí, y tú vas a Berlín, y tienes ahí al costadito de la puerta de Brandenburgo un memorial gigante, lo que fue la matanza a los judíos, como para decir, esto pasó hace solamente 50 años, ahí está. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Porque si no, vuelve a pasar. ¿Entiendes? Entonces es como, ah, lo bloqueo y lo... No, o sea, sí, un rato, sépáralo, porque si no, es difícil salir de una relación, por ejemplo, pero de ahí reubícalo. Yo digo, todos mis séculos tengo en mi plano maestro, o sea, todos mis maestros de lo que no debe pasar nunca más. Eso de ahí no me vuelve a pasar nunca más, tampoco, porque si no, me olvido, porque si no, vuelves a caer en la misma vaina, con otro tipo, con otro nombre, con otra cara, pero en la misma vaina. Pero en el mismo círculo vicioso. Hay otra cosa que me parece increíble, que me he enterado leyendo el libro, o bueno, de repente la sabía, pero Wendy está presentando este libro que se llama Mi fiesta es mía, y de arranque hay una suerte de prólogo, de una manera pues bien personal, pero a la vez bien lúdica, de quién eres tú, de dónde vienes, y me sorprendió muchísimo. Nosotros en nuestro país estamos tal vez acostumbrados, no sé si acostumbrados, pero no nos sorprende tanto cuando vemos que un niño o una niña crece sin su padre, sea por la razón que sea. Es como, casi casi es como, ah, pues nos abandonó, ah, bueno, le pasó algo. Se fue a comprar paz. Sí, se fue a comprar paz, se fue a fumar un pucho, nunca más vino, ¿no? Lamentablemente se ha convertido en un status quo no tan sorpresivo. Pero cuando hay una ausencia de madre, o sea, yo ni siquiera lo puedo digerir en mi cabeza. Las pocas personas que conozco que les han pasado eso tienen un sello marcado que lleva eso. Recién me enteré que te pasó esto a ti, que tu madre partió cuando tenías cuatro años, en fin, que tu familia trató de, como, darte la atención que evidentemente ibas a quedarte sin por la partida de ella. Y me parece alucinante cómo debes haber tenido un proceso no sé si en la adolescencia o en algún momento de complicaciones con esto, pero siento que lo tienes muy bien resuelto, muy clarito. Y claro, tu padre debe haber sido un superhéroe para que lo puedas tener así. Pero perder a la madre es algo que es como que el mundo te está poniendo cuesta arriba desde muy chiquita, cuatro años, eso es algo que está impregnado en tu obra, en tu discurso, en tu vida, en todo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, uno es por las diferencias con mis hermanas, por ejemplo, es que yo he encontrado como la todo, cuál es el lado bueno de cualquier vaina que tú me cuentes y yo le encuentro el lado positivo de la vida. Eso es mi maestra, de eso es mi hermana que es peor que yo. O sea, todo de verdad, cualquier vaina que le cuentes. Pero mira esto desde acá, hay verdad. Entonces, a eso yo le he buscado también y ahí ¿qué tuvo de bueno? Porque de chica era como medio raro, ¿no? O sea, era la huérfana, todo el mundo. Es un sello, la huérfana y es una palabra fonéticamente que suena horrible, suena que te están insultando. Huérfana. La R ahí con la F, terrible. que no está, pero está la ausencia del sonido. Todo mal, sí, es hasta metafórica, no sirvemos esa palabra, por favor. Es horrible. Y claro, entonces rezábamos todos los lunes, o sea, todos los lunes me siguen a acordar porque rezábamos por mi mamá en el salón. Y aparte tú eras el conchito literal, o sea, como que no eras la, vamos a venir y vamos a venir la cuarta, no, me duele el estómago, ah, tengo un hijo, Wendy, ¿no? O sea, eso también. Claro, fuerte, ¿no? Y mi mamá no quería que nadie sepa porque en esa época pues era rarísimo alguien de 35 años con un hijo nuevo, o sea, era como, está muy vieja, maña, para tener un hijo. Fines de los 60, ¿no? Claro, eso fue en el 66, ¿no? Y mi mamá entonces le daba vergüenza que la vieran con la barriga porque era como voy a estar embarazada. taparlo. Claro, y mi abuela le dice, oye, van a pensar que es de una de tus hijas, mis hermanas están internados. Entonces nadie las veía hasta que volvían, entonces iban a volver justo a fin de año cuando yo naciera. Le decía, van a pensar que es de tu hija y mi mamá tiene razón. Que era además algo muy típico de esa época, ¿no? La adolescente sale embarazada y se lo pasamos a la abuela y la abuela cumple la función de madre y a veces ese mismo bebé ¿hasta dónde llega la convención de la sociedad? O sus hermanos, ¿no? Ah, mi hermana es mi... Ah, ¿qué? Mi tía, es muy fuerte eso. No, y este... ¿qué te dice? De tu mamá y la... ¿cómo manejaste? Aquí nos encanta eso, así que perfecto. ¿Cómo manejaste eso de ser la chiquita que no tenía mamá y cómo lo formaste? de toda la familia, ¿no? O sea, no había nadie más niña, nadie. Nadie, ah, no, del que ocultaba el emberazo. Eso sí. Este... No había otra niña, entonces la Navidad era para mí. Todo el mundo era los regalos para buen día, o sea, todos, 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 así, y todas, todas eran mi mamá. Yo soy tu mamá postiza, yo soy tu mamá postiza, yo soy tu mamá postiza, mañaste, y eso por un lado. Por el otro, hace poco, hace dos años me operaron y una de mis hermanas vino de Estados Unidos para la operación, entonces me pregunta, este, ¿cuándo, cuándo voy, ¿no? Y yo le digo, ah, creo que salgo de la sala, tal hora de la visita, me dice, ah, ¿qué, pero no te voy a ver antes? Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil o entra a la web, ingrese el código de descuento LA LENGUA y obtenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Recuerda que por cambiar en Cambista accedes a descuentos exclusivos en tus tiendas favoritas, solo debes iniciar sesión e ir a la sección de beneficios. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. Y yo, no, pero, ¿para qué? ¿No? O sea, a la hora de la visita, no, sí, pero o sea, era algo, una histerectomía. Pero de repente ella decía, si pasa algo, no sé, tiene ese rollo de... Claro, pero es que porque ella y mi hermana siempre se acompañan en esas cosas, entonces se acompañan al médico y van, o sea, ¿entiendes? Mis hermanas son así. ¿Viven allá las dos juntas? No, una vive acá y la otra. Pero siempre van, o sus hijas, o sea, siempre se acompañan en esas cosas y para mí no, o sea, para mí es rarísimo porque mi papá me crió a mí y mi papá era mi papá, pues militar, ¿entiendes? Entonces íbamos los dos al hospital y yo siempre me he ido sola a menos que me digan tienes que venir con alguien para que después regreses. Pero por lo que le digo tu papá, tu papá no era el perfil de militar típico, o sea, era un militar que tenía, o me imagino que sacaba la parte positiva, pero criara a una... No, y además él no tenía nada que ver con mis hermanos, o sea, mi mamá era mi mamá, la mamá, pues no, y él era el militar que... O sea, y entonces cuando yo nací me imagino yo ahora, ¿no? Recién me puse a pensar escribiendo el libro porque a la hora que ves toda tu vida junta digo, mi papá, ¿cómo se habrá sentido que se muere su mujer y lo deja con una niña de cuatro años que él que sabe cómo criar una niña? Pánico. Debe haber sentido pánico. Claro. Y responsabilidad a niveles indescriptibles que las palabras no llegan a definir, ¿no? Claro, y para mis hermanos era cómo es ese hombre se va a hacer cargo de esta niña porque ellos me dicen tu papá, ponte. ¿Ya? Para ellos era el papá que viene, ¿no? Trae las cosas pero no había con ellos nada. Más en esa época que era todo... Qué loco. Claro. Y conmigo, y mi papá me decía mi sombrero porque iba conmigo para todos lados, ¿a dónde me iba a dejar? Me llevaba a todos lados, íbamos al hospital juntos, jugábamos al cementerio a ver a mi mamá todos los domingos. Entonces, éramos muy cercanos, ¿no? Pero yo soy como él en eso, soy muy práctica para muchas cosas, ¿no? Pero esa conciencia de la muerte a tan temprana edad imagino que te hace amar la vida también, ¿no? Y exprimirla, quererla, no sé. O sea, yo... He pensado tanto en eso que es las dos cosas, ¿no? O sea, no me asusta la muerte, especialmente la mía. O sea, es como... Además he hecho tantas cosas que yo digo, ya estoy, ya estoy bien servida. el saldo está positivo. claro que sí. Estamos en azul. Sí, estamos en azul. Entonces digo, si ya está, ya está. Pero a pesar que todavía te quedan... O sea, eres muy joven y... Tengo mil ideas de cosas que quiero hacer, o sea, tengo mil proyectos, ¿no? Yo siempre tengo cosas adelante que creo que ese es otro motivo de felicidad para mí, ¿no? De que siempre tengo un proyecto adelante, siempre tengo algo como que, uy, eso me muero por hacer. Entonces, como la isla de la felicidad del otro libro, pero en grande, ¿no? O sea, tengo ahí como este libro, ¿no? Este libro ha sido como... Como que van todo mi trabajo así por abajo y un teleférico por encima con un proyecto, ¿no? Y eso es lo que me hace ir como... Entonces, ay, el libro, el libro, el libro, el libro. Y todo el año, ¿no? Y ahora ya estoy comenzando a maquinar qué cosa... ¿Cuál va a ser mi proyecto el próximo año, ¿no? Hay personas, yo estoy dentro de esa categoría de que los proyectos... Es como un proyecto en el norte, me hace más feliz, por lo menos a mí, que tener todo un año... Hay mucha gente que... Un año firmado de trabajo haciendo lo mismo, felicidad. Yo hiperventilo. Sí, sí, sí. Un mes, carrera corta, carrera corta, maratón no me des porque me mareo, siento que me falta algo, claro. Y eso además te permite la posibilidad de jugar un poco. Tú te has ido a escribir este libro a la selva. Claro, chao Wi-Fi, no existe, yo y mi computadora y podía haber sido una máquina de escribir con papel y más o menos era la misma dinámica, solo que, claro, para borrar tienes que sacar una chamba no tan chévere la Remington, mejor es la compu, pero ¿por qué esta idea tan de escritora así del boom latinoamericano de irte a escribir aislada a un lugar? Mira. Esa está romántica. Es muy lindo. Una vez estaba en Argentina en un hotel y había una chica y nos pusimos a conversar porque era como una casa entonces tenía una cocina que tú podías entrar y cocinarte cosas y tenía un piano y una biblioteca. Entonces estaba ahí leyendo y vino una chica y nos pusimos a conversar y le digo ¿y tú dónde eres? Y me dice de acá, de Buenos Aires. Porque está en un hotel, ¿no? ¿Por qué estás acá? Y me dice no es que yo escribo y a veces en mi casa no puedo entonces me vengo a un hotel y siento que estoy en otro sitio y eso me ayuda a concentrarme y dedicarme eso al escribir. Sabio. Ya, entonces guardemos esa información y ahora voy a hacer un me tomo un taller yo con Musa Hernández y el taller es en este sitio, es un hotel en Tambopata y el hotel no tiene internet y no sabíamos. Entonces yo llego y digo ¿cómo no hay internet? Y me pasé un poquito de vueltas porque ¿cómo no hay internet? Desconexión. Sí, porque claro si no lo esperabas es como ¿qué de verdad no? Tomas fotos y no se puede subir y no se puede... No puedes responder tus mensajes de gente que te escribió en Facebook y tal cosa, ¿no? Claro, un rato de así de... Y luego este... Luego se me juntan las dos cosas cuando tenía que hacer mi primer curso en línea que dije ¿cómo hago esto? Porque no podía son proyectos que necesitan mucho tiempo de sentarse y concentrarse en una sola cosa y me acordé de este hotel me acordé de esta chica y dije ¿y qué tal si yo me voy también a un hotel y me pongo a escribir ahí? Y fue maravilloso porque vas ahí ¿qué vas a hacer? No nada más que una sola cosa. Así es, no hay excusas para distraerte de un proyecto. Nadie te va a llamar nadie te va a hablar no tienes que resolver nada No vas a estar aburrido y entrando al Facebook a ver cómo refresca o al Instagram o al Twitter o la red social que uses ahora. Claro, te falta una palabra entras a buscarla y te quedas ahí para siempre porque ahí viste no sé qué ¿al cual? Claro, no. Entonces ahí era trabajar 12 horas diarias en una sola cosa y cuando tú te concentras en una sola cosa Hiperproductividad Pues claro Porque de verdad No hay hueveo Claro, lo que te demoras haciendo 8 horas con tanta distracción ahí lo haces en una hora Así es Entonces en 5 días yo ya tenía toda la estructura del libro Del machote, digamos Sí Y de ahí entonces cuando tenía que hacer mi curso en línea me fui ahí el libro me fui ahí y ese libro por supuesto me tengo que ir ahí tuve que ir dos veces Hasta tus libros son particulares porque si alguien de literatura te dice ¿Qué es esto, Wendy? ¿Es un libro de cuentos? ¿Podría ser? ¿Es una novela? Si no quieres ver así pero no ¿Es una especie de libro de tu ayuda? No, pero seguramente te va a ayudar O sea es divertido como hasta en tu obra la obra que dejas no estás clavando una etiqueta de algo que es algo que la sociedad a veces para entenderte pide a gritos No hay tampoco eso en este libro ¿Cómo definirías este libro? Por ejemplo si tienes que presentárselo a un marciano Yo estoy esperando que alguien me diga este libro es tal, tal, tal y ah Ah, qué chévere copy-paste Pero tu autodefinición ¿Cuál sería? Es que no sé Yo tampoco sé cómo escribirlo por eso te pregunto Escribí lo que tenía ganas de escribir Creo que también me ayuda este de no tener como mucho parámetro porque me meto en sitios donde yo no me siento escritora ¿Entiendes? Entonces siento que puedo hacer como yo quiera porque no tengo que seguir mucha regla Hay fotos muy lindas también Ay, sí Entonces ¿Cómo se hizo eso? Tete Ganosa también que es la diseñadora que hizo todas las partes de adentro y hemos estado así como viendo eso todas las semanas de no y esta foto además hay muchas cosas ahí adentro donde dice es mía es mi letra y adentro hay dibujos míos hay pedacitos de dibujos míos mi libreta la letra de mi mamá o sea hay como pedacitos de cositas que puedes no saber qué es yo te cuento y es como ay entonces a todas esas hojas les tengo cariño además de casualidad quedaron esas hojas en blanco no sé si has visto que hay bastantes hojas porque claro porque terminaba la historia acá y tenía que seguir la cosa y entonces hay momentos que queda una hoja entera en blanco y cuando la vi dije ¿cómo va a quedar esta hoja en blanco? me dio como parece un error y de ahí inmediatamente la hoja en blanco me cautiva porque es como uy puedo hacer lo que quiero en esta hoja entonces ya mi libro ya no es solo mi libro es tu libro y si te atreves a faltarle el respeto porque ahora que es tuyo y está en tu casa y yo no te estoy viendo puedes hacer lo que tú quieras en esa hoja y una chica me manda fotos y me dice oye vi esto en blanco y me provocó poner post-it con lo que yo estoy pensando porque a mí también me han pasado cosas así había buscado su foto de quinceañera y la puse claro porque hay fotos tuyas en esa época fotos muy tiernas con tu papá hay una foto que bueno todo un capítulo cuando hablas de lo de la fiesta es mía que aparte se me hizo se me hizo muy vívido el recuerdo de esta charla que das me parece que es en España creo que es para este programa que tiene el banco que hace que personas increíbles cuenten historias este señor que hizo bicicleta creo que por todo el mundo así es y tú y yo decía wow o sea la potencia de ese concepto de la fiesta y eso que se viralizó tanto en un momento que tanto la gente lo necesitaba o sea ¿a ti te sorprendió que esa charla se viralizara tanto? muchísima además yo ya me había olvidado porque esa yo estaba en España haciendo la película y me llaman y me dicen si quiero salir en este programa y yo claro dije porque me encanta el programa ya cuando tal día ya antes yo fui a grabar ya tenías todo tu texto en tu cabeza imagino claro o sea sí porque o sea no tengo que aprenderme nada entiendes entonces ya bueno lo armé bonito que se yo fui y grabé y todos ay nos ha encantado la gente que estaba en el escenario cuando nos hacías pararse y mirarse yo sentía que si tú les decías ya párense de lengua que les va a ir bien se iban a parar de lengua o sea sentía que el poder de convencimiento era no sé y tantos años enseñando también pues te da una voz y un toque bueno pero salí todos los del equipo que hacían el programa excelente nos encanta yo decía así le dirán a todos porque qué bonito se siente que te tienes algo que te digan aparte extranjera vienes a otro lugar de repente y ya y justo empieza la pandemia porque eso lo grabé en febrero del 2020 empezó la pandemia y me llaman y me dicen oye no va a salir al programa porque ahorita no tiene ningún sentido que salga y yo me olvidé pues entonces eso fue en febrero y salió en septiembre y un día me despierto y tengo 10 millones de llamadas este todo el mundo pasándome el video screenshots de sus chats de otras personas o sea gente que ni sabe que me conocían o sea era como what mis redes 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil mensaje 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 o sea tuve que cerrar los inbox porque no era posible contestar todo eso además llegó en un momento en que la gente necesitaba que alguien o sea crisis muerte la muerte acá virus encierro y de pronto apareces tú aparte en España hay una suerte de también y nuestra embajadora ella es perucha no se vuelven entonces eso también es puf yo lo veía y decía que paja claro yo estaba en Tegueres Contigo ya lo he visto de primera mano pero no sé ahí todavía esta suerte de maña la hace afuera es un poco más que la de acá lo has hecho acá 30 veces pero 300 seguro o 3000 pero en Astorlo en España automáticamente nos da otro level que loco pero eso sí o sea es claro pero era mucha gente de afuera también era como wow gente siguiéndome de otros países y imagino que eso te abrió también otras oportunidades y otras conferencias y por eso te has ido con tu perronejo por todo el mundo a tirar un poco de la buena energía y el conocimiento que tienes eso debe ser increíble y quedó esto de mi fiesta es mía que eso fue lo como lo principal y eso que eso ya estaba en mi curso en línea ya estaba en otras cosas antes yo ya había hablado de eso curso en línea también que tiene como un récord de descargas de no sé cuántos miles de descargas ¿cuál? yo llevé un curso tuyo no me acuerdo del título no sé si eran Netzoom crean ¿cuál de las dos? nomás lo que haces Netzoom yo pasé a los 50.000 alumnos es locura o sea es un numerazo y aparte es como qué bien que puedas compaginar un trabajo haciendo lo que te da la gana más o menos o sea no sé yo creo mucho en el verbo inspirar y creo que eso se puede transmitir a muchas personas que pueden decir o sea ¿cuánta gente puede decir oye ella vive con una nariz roja y con eso se ha comprado su casa o le echas haciendo el carro no tienes que hacer ese trabajo que de repente no te gusta o que no te llena pero es que hay un momento donde tú crees que lo tienes que hacer ¿no? hay un momento donde es como juicio social o no la duda ¿no? pero había momentos que yo no tenía o sea que iba al supermercado y era como ¿cuál es el atún más barato? y miraba los precios de todos porque no ¿entiendes? o sea y el fideo ¿cuál es el fideo más barato? o sea el fideo más barato este así como uy ¿con qué pago mi alquiler este mes? además vivía en una casita que pagaba nada de alquiler imagino que también te dio esa resaca después de la tele ¿no? que salías eso fue después de la tele estabilidad que chévere estoy en la tele ya no estoy claro y bola roja ¿no? y entonces todo mi dinero si ven bola roja en bola roja en levantar eso y de pronto no tenía eso era como pago el próximo mes mi alquiler o sea ¿y qué has encontrado en el cine que te ha pasado? en la última vez hablamos me dijiste algo así como que tenías una suerte de síndrome del impostor todavía con ser actriz sí que creo que claramente ya no lo tienes o de repente lo tienes y lo manejas muy bien pero te hice una película con Santiago Segura yo seguía mucho su carrera por Torrente ajá que es una suerte de sátira de humor más o menos estilo pataclado de la sociedad española de este publicidad corrupto ah, es Torrente supongo o no vi un pedacito y me quedé como es muy fuerte es muy fuerte y Torrente para poner contexto es una película que en España levantó mucho porque es un humor muy procás muy vulgar muy salvaje que intenta burlarse justamente de ese español profundo hincha del fútbol y super machista y el tamaño de tu pene es el tamaño de tu valía como persona pero ese humor que sea él me parecía tan no sé si estoy infregnado también un poco en mi ADN cosa que me preocupaba un poco pero me pareció un actor genial y claro ahora está en otra etapa de su carrera como incluso productor actor y cómo terminaste trabajando con un pata que está al otro lado del mundo y que de repente sí bueno resulta que necesitaban una actriz comediante peruana y de mi edad ya pues quién más llámame a mí el casting decía también peruana peruana claro el personaje era una peruana entonces en Tondero me dicen oh ya ha salido esto es de tu edad peruana y comediante más o menos me voy corriendo sí claro entonces yo ya claro que sí y lo conocías a él no 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 sabía nada por eso entré a ver Torrente y dije madre no me vayan a hacer que me calate esa referencia te va a ver asustado Torrente sexual insura borrachera claro el chiste de eso es hay un bata que Torrente le dice a su amigo más o menos le propone para hacerse unas pajillas entre ellos en los años por favor yo te imagino viendo eso cancela ese vuelo no me voy para España ni cagando no ahí yo pedí el guión puedes mandar el guión por favor me dijeron va a ser como porque es un como un remake de una película argentina entonces vi y vi la historia y dije ya no hay forma que haga esas cosas entonces acepté y fue una experiencia increíble pues increíble llegué así estaba como wow además llegué con mucho miedo o sea emocionada ilusionada asustada porque no sabía cómo me iban a tratar porque tenemos el síndrome del sudamericano que llega y de repente me van a mirar mal una cosa media sumisa lo hablaba el otro día con Gonzalo Torres acá que creo que eso viene desde la conquista y desde el 1800 que nos independizamos en fin que todavía las tiene pegadas en el ADN esa cosa de de llegar así como me irán a tratar y llegué y todos pero todos hasta la señora que servía la comida todos sabían mi nombre Wendy que bienvenida Wendy 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 y yo por favor que linda la producción todo funcionaba como perfecto en España además con vida de actriz porque me pusieron en un departamento en Callao en el epicentro de Madrid y me daban plata para que coma y todos los días me iban a mañana te pasan a recoger a las 5 de la mañana no sé qué tal persona ya ¿cómo tiempo te fuiste? como un mes y medio una cosa así increíble claro y no tenían nada más que hacer más que eso entonces sí deben ser los actores pues no que se levantan a estudiar su letra y de ahí los vienen a recoger van graban regresan y viviendo en Madrid además es una ciudad que tirarte por todos lados claro y no tenían nada más que hacer que eso ibas al museo del Prado ahí a huevear maravilloso y ya pues y de ahí la segunda parte fue increíble a la película vamos a hacer la segunda parte quiere decir claro que sí ¿cuánto les pago? yo pago por ir y de ahí la tercera entonces ahorita espero que hagan la cuarta porque a la tercera le ha ido muy bien también bueno de Torrento hicieron como 6 así que ese Santiago Segura ese Santiago Segura tiene un olor para el público español se nota es un tipo que puede ser camaleónico y que además se nota que tiene un olfato para entenderlo ¿sabes en qué película te vi? y me pareció que bueno que como que te robabas un poco la película sin querer que bueno lamentablemente le cayó bastante paro la de Bruno hasta que nos volvamos a encontrar si y tú estabas ahí hasta el crítico más feroz decía pa 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 a veces injustamente a veces por él es blanco y por eso no puede hacer una película hoy es muy bonito y por eso no puede ser cosqueña y bla 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 pero Wendy Ramos salva la película pero Wendy no sé qué ahí uno se siente os imagino te sientes un poquito triste porque le pegan a tus compañeros pero te da esa sensación de yo salí bien liberada o sea de cayó la bomba y justo en la esquinita donde yo estaba los efectos no se sintieron es que no sé cuando vino un halago acompañado de un insulto hacia quien sea a mí ya me ya me embarraste borras una mano sí lo que hiciste con la otra sí pues porque o ella es mejor que la otra o más me gustas tú que tu amiga no sé cuántos y es como porque o sea a qué metiste a alguien más ahí quieres dar un halago da un halago a la persona no tienes que embarrar a otra tú eres la más linda de todas las chicas de la fiesta para qué eso si quieres disfrutar el lado más divertido de la navidad tienes que navidear en el centro comercial Minca regala lo mejor y encuentra tus marcas a precio outlet hasta con 70% de descuento y si registras tus compras desde 50 soles en www.minca.com.p participas por un gran premio de 20.000 soles para un solo ganador vayan a navidear a Minca a solo 20 minutos por la nueva Costa Verde llegas al toque o sea que las demás son fe o sea por qué por qué me hace que yo me alegre de una cosa horrible que estás diciendo claro para lucir de tú no tienes que pegarle el resto sí pues entonces era como entonces no lo lograba disfrutar ahora cuando venían de frente a decirme a mí oye tu trabajo no sé qué tal 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 y yo ay qué lindo muchas gracias o sea sí recibí muchos muchos alabos bonitos por ese papel que además que me encantó hacerlo y lo disfruté muchísimo y la crítica cinematográfica técnica como actriz ya rodada quieras o no ya eres una actriz claramente ya creo que el impostor quedó atrás si es que hay una crítica técnica sobre tu trabajo ¿cómo te lo tomas? ahí si eres más digamos la valoras ¿qué opinión te merece esto de estar expuesto? si viene sin veneno yo la valoro o sea si viene educadamente si viene de alguien que sabe además de quién quién está dando esa crítica ¿no? alguien que ¿por qué estás diciendo tú eso? o es alguien que que antes ha dicho cosas interesantes que tiene un conocimiento del tema o sea ahí yo lo escucho y digo wow tienes toda la razón eso tengo que mejorarlo voy a ¿entiendes? pero primero vengo a ver de dónde vino eso sí pues tiene mucho sentido porque a veces como dicen no es la flecha es el indio sin duda sin duda sin duda otra cosa que quería mencionarte que creo que es una pregunta que vi que estabas en una crónica me parece que era con Fernando Díaz muy bonita sí en ATV yo lo conocí a él súper buena persona y tiene una idea de la crónica además como una mezcla artística con periodística chévere y hay una parte que tú misma cuentas esto también ya lo hemos hablado antes pero me parece que hoy está súper más presente porque bueno yo acabo de pasar un proceso de de infertilidad que al final sí se pudo hacer y en fin he sentido que en la sociedad hay muchas personas que están con esta idea de si quieren tener un hijo si no quieren tener hijos y siento que una vez más tú lo explicas y lo comentas muy bien sobre cómo no te generaba esa efervescencia tener un hijo y si te generaba esa efervescencia tener un taller con Pach Adams y cómo te fuiste dando cuenta que no era para ti que además me parece evidentemente pues súper válido sientes que esa es una como antorcha que debes pasarle a muchas personas que por ahí están en esa en esa búsqueda más por una presión social que realmente porque iban a escuchar el llanto de su cachorro y cargarlo así o sea y que les vomite porque claro es una chamba y yo creo que cada vez hay gente que el chino por ejemplo no quiere ser papá y yo siempre digo está de puta madre que no quiere ser papá o sea no es para todos claro mi antorcha es pregúntatelo porque hay gente que no se lo pregunta nunca o sea solo hace lo que se supone que tiene que hacer lo que le han dicho claro te casaste toca esto pero no se lo cuestionan hoy día estaba hablando con un amigo que me dice eso cuando dijiste eso me quedé así como ah se lo preguntó tengo esa opción claro porque parece que no la tuvieras o sea yo no pensé que tenía esa opción ¿entiendes? pero cuando ya me he visto con la edad como ya ahora nunca tengo que decidirlo ah tengo que decidirlo o sea puedo ¿se puede decir que no? ahora es más frecuente eso ¿no? de hablar de eso tanta gente también el otro día estaba viendo un video de una chica que decía que mucha gente piensa voy a tener un bebé quiero tener un bebé porque piensan en un bebé o sea no se imaginan que ya creció que tiene 15 años que la universidad o sea no es como ay quiero un bebito ¿no? quiero un bebito claro como si se fuera a quedar para siempre o sea esa imagen de tú con tu bebito la foto con el bebito idílica y absolutamente irreal claro y es un trabajón y yo digo que lo haga gente que quiere porque no puedes pensar en ay que lindo tener un hijito porque no sabes todo lo que va a pasar no sabes todos los dramas o sea yo escucho a veces historias de oh wow que fuerte ¿no? y no es un trabajo fácil como tú dices a mí lo que me genera ruido es cuando dicen si no en tu vejez ¿qué vas a hacer? o sea tú tienes un hijo para que seas tu acompañante para que te empuje la silla esa vaina a mí sí me explota la térmica y me pongo bruto porque digo y empiezo a entender también por qué a veces hay esta cosa de los papás que algunos tienen esta idea de que ya pues ya es tu turno de no y creo que para no pensar así tienes que llevarte muy bien con tu soledad contigo misma siento que o sea tú tienes muchos amigos en la vida social súper activa trabajo pero siento que no te debe costar mucho estar una temporada o un rato sola me gustan las dos cosas me encanta ser con gente me encanta ser sola o sea temporadas que hay gente viviendo en mi casa y ve así a ese nivel sí claro viajeros amigos de otros lados abres la puerta hay un montón de gente en mi casa se quedan y ya feliz este ah si no eres maniática como este es mi espacio mi santo lugar de de cuidado relajación no o sea tampoco voy a tener gente todo el tiempo ¿no? o sea y ahora sí te invito a que te largues sí 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 ya está ¿hasta cuándo te vas a quedar más o menos? este no pero siempre es como que ¿por cuánto tiempo vas a...? o sea yo necesito saber ¿no? tú un tú de acá hasta acá pero estar sola me fascina también pasar tiempo o sea me gusta todo me gusta estar con gente me gusta estar sola antes no me gustaba estar sola o sea ponía música por lo menos ¿no? algo que llene el espacio para sentir que no la tele pero estar así solita calladita era como ¡ay! porque ahí tienes que estar contigo pues y si no te gustas yo los domingos te sientes raro yo los domingos cuando vivía solo que solo viví solo un año era ¿y ahora? tengo una pichanga de fútbol a las 8 de la noche son las 10 y media de la mañana ¡qué chucha hago! me da un poco de pánico no me gustaba yo creo que nunca aprendí del todo tal vez es algo bien del hijo único nunca aprendí mucho a llevarme con mi absoluta soledad del todo bien o sea todavía me ha desarrollado oye pero como hijo único deberías porque ponte yo era casi hija única porque estaba sola en mi casa jugaba en el techo sola o sea lo que te da es una hiper creatividad una hiper curiosidad hasta ahí bien pero yo siempre yo por eso cuando hablaban del cliché del hijo único como egoísta yo decía yo era todo lo contrario yo le decía juega con los juguetes que quieras pero quédate acá conmigo hermano diviérteme porque después estaba solo y más bien creo que ahora hay una generación de padres que van a ser padres de hijos únicos creo que por la economía y por los tiempos ya no es tan raro que seas somos una familia que tenemos un hijo en mi época eso era ah no tienes hermanos ¿qué pasó? sí tres, cuatro yo no sé era decían esa pregunta como si hubiera algún problema técnico para que eso no pase tal vez lo hubo no lo sé pero ya siento que no es así siento que no tienes hijos bien tienes un hijo bien tienes dos bien tienes cuatro cuatro sí como así ¿qué pasó? como así para pagar cuatro colegios es muy cara la vida es muy caro el billete es muy caro todo ¿qué cosas te preocupan ahora en tu día a día? te levantas y ¿qué te puede generar estrés? a mí me estresan cuando hay cosas allá o sea ahí viene tal cosa que no me he puesto yo que no sea algo que yo quiero entonces por ejemplo a mí no me gusta tampoco saber todo lo que va a pasar adelante porque me da como me estresa si tuviera cosas en mi calendario del 2023 ahorita estaría como voy a tener que hacer esto ahorita como no tengo nada entonces es como ay qué lindo me llamas ahorita quiero un evento en marzo no sé qué va a ser de mi vida en marzo no tengo ni idea dónde voy a ser en marzo le digo escríbeme en enero enero, febrero así es sí y eso que antes hace años me daba como inseguridad pues no porque todavía no confías en ti y piensas de qué voy a vivir y cómo va a ser el próximo año y si digo que no en enero ya no me llaman y marzo fue sí, claro y lo perdí entonces cuando tú empiezas a creer en ti y en que tienes posibilidades también creo que porque no nos aferramos a una sola cosa cuando tú tienes una sola cosa de la que te agarras es como ojalá que no se vaya porque me quedo en nada de verdad entonces yo tengo tantas cositas donde pararme que sin querer queriendo las he ido como creando entonces puedo hacer esto también puedo hacer esto también puedo hacer esto me quitas una y digo no importa porque acá tengo más y puedo hacerme otra más si quiero cómo me reconozco en esas en esas frases qué bestia sí, yo también tenía mi este es mi lado de actuación este es el lado de mi conducción este es el lado de mi magia este es el lado de mis eventos y este es el lado huevas raras que hago que a veces generan algo de billetito y claro si tienes 4 o 5 caballitos de batalla caminas un poco más tranquilo y aparte eso de creer en ti mismo en algún momento sentí que el impostor también se durmió y dije a lo mejor eso se puede vivir haciendo trucos de magia claro y te da como contra mí pataclón fue bien fuerte porque alguien me dijo en algún momento y yo dije wow claro tú porque has hecho pataclón por eso que te salen las cosas tan fácil por eso que triunfas haciendo todo porque es por pataclón entonces si la gente te quiere en el teatro es por pataclón o sea están viendo a Wendy Janet y ¿entiendes? entonces era como ah chucha entonces no soy buena actriz es porque quieren lo de pataclón ah y la payasa así pues por ¿entiendes? era como cualquier cosa ¿y no te asaba esa mezquindad? no no me molestaba me daba miedo porque era como o sea ¿cómo puedo demostrar que no es así o si es así? puta de repente si es así de repente no de verdad lo que hago está bien pero no es tan genial como yo creo que es porque en realidad lo que están apreciando es Wendy de Pataclón y no esa cosa que estoy haciendo entonces cuando yo me voy cuando empieza Bola Roja y de pronto me llaman a dar una charla en otro país me fui a un congreso de clowns hospitalarios en Portugal súper grande y había gente de todas partes del mundo la única peruana era yo creo que habían tres tres de Sudamérica y todo era y de pronto venía la no sé quién y era como Wendy Ramos de Bola Roja felicitaciones una validación increíble y era la secretaria general de Bola Roja y yo decía ¿cómo sabe? ¿de dónde sabe? ¿de dónde me conoce? o sea como y así se me acercó un montón de gente a saludarme de países que sé yo y era ah tú eres Wendy Ramos de Bola Roja y en una época bastante más pre-digital o sea que no era que se viralizaban tus charlas no vi charlas ahí es el boca a boca que te ha llevado a eso no vi nada en ese momento nada de eso cuando sale este programa y gente de España de México que no tenía ni idea de Pataclown wow entonces ahorita hay gente comprando mi libro en todas partes del mundo y no han visto Pataclown entonces fue como ay no si está bien pero me da risa que lo tomes así como dubitativa yo diría este güey no sabe nada de lo que me está diciendo no que de repente si mañana como sé yo que no es verdad como sé yo que el cariño no es por una cosa que hice hace 20 años pero en todo caso no te o sea no hay o sea es parte de ti igual no es que sea sin esto o lo otro tienes toda una arista de cosas que has hecho y que creo que también valían tu trabajo pero supongo que es muy humano y muy del artista sentirse frágil a veces con ese tipo de comentarios igual tú no tienes mucho hate no hay alguien que amanezca y diga vamos a joder a Wendy no sé si hay porque como los bloqueo a todos no los veo sí de verdad sí o sea siempre hay un puede haber un tarado que te digan una tontería sí sí claro ahí cuando yo veo veneno digo ay no chau bueno tú no o sea no claro alguien que se va hasta tu casa para decirte o sea que entra a tu red si no te gusta ¿por qué me sigues? entonces entra y a poner cosas y es como chau tal vez no encontró la puerta de salida yo te ayudo amigo mira acá chau no quiero me desandablo por otro lado claro ya eres bastante menos twitera y te has vuelto más facebookera ahora me da miedo tú eras de las primeras twiteras yo también me acuerdo de ese momento en que yo no fui de los primeros estabas tú estaba Marcos y Fuentes yo entré como en una segunda camada pero todavía éramos un club y Scab, Cakes sí éramos cuatro gatos y yo me acuerdo vaca descarriada ¿no? y de pronto se convirtió en un espacio mucho más virulento de debate político de debate futbolístico y de colores tú eres rojo tú eres facho y lo abandonaste te bajaste el pajarito azul sí sí ahora entro a veces así a comentar alguna cosa pero entro con miedo así digo uy ya me he roto yo también tal cual antitóxico ¿no? sí ya no hablo de nada porque antes opinabas nomás y cada uno opinaba lo que quería y eso me gustaba mucho que era un lugar donde todos podíamos opinar lo que nos diera la gana ¿sabes que ahora lo ha comprado Elon Musk y ha hecho y llegó con su lavatorio ¿estás enterada un poco de ese tipo de noticias así a ese nivel tequi? no ¿cuál es su red social favorita ahora? ahorita bueno Facebook mi murito le tengo un amor pero así siempre hago transmisiones en vivo ahí me encanta en Instagram me gusta compartir el día a día me encanta hacer historias este pero sí a esos dos son los que más cariño creo les tengo justo estaba viendo ahora tu Instagram estaba leyendo los destacados que tienes y vi que tenías como tu país favorito Japón y ahora que lo vi dije tiene todo el sentido o sea es un espacio ordenado respeto al otro a otro nivel tolerancia la belleza una belleza artística paisajística muy creativa y te gustaría hacer algo allá de manera un poco más no solamente para la comunidad de Perona sino encontrar la manera en la cual puedas romper esa barrera de repente no verbal con los japoneses creo que tendrías herramientas para hacerlo sí me da muchas ganas a veces cuando conocía gente allá o japoneses que tomaban mi taller me decían por favor tendrías que hacer ese taller tienes que hacer ese taller en Japón o sea Mondo por ejemplo porque se rompen un montón de muros y ellos andan muy como muy en forma son como pequeños militares claro entonces en Estados Unidos también a veces me dicen ay deberías dar tu taller no hay nada así como esto acá pero inglés si la haces o no este sí he dictado un taller de todas maneras sí 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 he dictado un taller en inglés ¿todo el taller? sí me dijeron ¿quieres venir a dar un taller en Estados Unidos? yo sí y después cuando ya estaba con el pasaje te dije aguanta ¿qué va a ser en inglés esto? ¿en dónde era? oye ¿es en inglés? en Washington ah claro no es en Miami que es medio latino era para el para el equipo de clowns de Patch Adams entonces era en la casa del Gesundheit y para para sus payasos pero todos claro habían italianos todos vieran en inglés ya pues nada hice el taller en inglés dije ya bueno veré cómo hago ¿y tu inglés? ¿very well? sí sí it's fine thank you quiero aprender más inglés el próximo año es eso una de mis cositas que quiero hacer el próximo año es aprender inglés o sea más es que comunicarte es fácil pero a veces escribir es un poco más jodido o a mí me es más fácil escribir que hablar ¿ah sí? y los pastels y los bebés yo estudié inglés en el británico tengo mi certificado Cambridge pero del año 85 o sea acá en Balta ¿no? ¿en la bajadita a Balta? no 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 en la Arequipa ah bueno pero algo te quedó entonces de todas maneras solo que hay que refrescarlo cada rato ¿no? ¿con los viajes usas mucho el inglés? ¿usas otro idioma? sí cuando tocas inglés inglés pues no pero si me das a escoger prefiero hablar en castellano lo más fácil bueno cuéntame para ir cerrando algo sobre este libro que me puedas hacer que la gente lo que está viendo que los lengueros vayan a comprarlos seguro que no necesita demasiado marketing pero algo que yo quiero mencionar antes que hables del libro es que me encantó como dije al inicio de la conversación que aquí dice tú lees esto y claro aquí la gente normalmente los escritores ponen pues ha estudiado en tal universidad y tú estás como Wendy Ramos ama enseñar todo lo que aprende nació para ser comunicadora escribió artículos guiones pero no hay nada que se siente pretencioso o sea eso está de puta madre es como que le metes una pinchadita de globo a un poco esta pretensión literaria de ha sido premiado o sea sí hay que reconocer los loros también pero no se siente pretención la marca país claro está bueno eso eso me imagino tú misma tú misma metes ahí mano y detalle claro eso sí pero creo que es eso pues no es como oye tú también puedes o sea yo lo que quiero es abrirle la puerta a la gente decir oye tú también puedes tú también mejor una vez me invitaron a un colegio y me encantó porque era la profesora me dice están todas con una onda de que no hay futuro que como no tienen dinero como han nacido pobres no van a tener futuro no sé qué ha pasado me dice pero de pronto están todas con esa idea alcanzar la motivación a personas que tienen oportunidades muy muy poquitas es bien jodido pero es decisión todo el tiempo o sea yo yo conozco gente que ha estado muy en la mierda y que hay quien lo ha logrado pero claro hay que elegir me voy a la fiesta o estudio o sea hay que quererlo más que el resto claro o sea tienes que tomar decisiones elegir y a veces van a ser decisiones difíciles incómodas pero ya y estás decidiendo no no que mi papá me obligó a estudiar podías haberle dicho que no y trabajar para estudiar lo que tú quieres pero prefieres la comodidad y después decir ay es que me obligaron construye tu pc con Lenovo personaliza tu laptop a tu manera con procesador memoria ram tarjeta gráfica almacenamiento y mucho más escoge la configuración de tu próximo equipo y consíguelo en cuotas sin intereses ingresando a Lenovo.com además recibe tu pedido en casa totalmente gratis gracias Lenovo por estar con la lengua hablando de eso mejor me has hecho acordar si es haciendo imagino esto que haces con los doctores o la roja que vas a hospitales y a lugares donde hay no sé enfermos terminales o personas que tienen complicaciones ¿cómo cómo haces esta pregunta también te la hice hace cinco años pero estoy seguro que puedo encontrar una respuesta distinta para alcanzarle a alguien que ya básicamente le dijeron tu vida se acaba en no sé diez días dos meses una semana y de pronto llegas tú a tratar de darle alegría en el presente eso es te lo pregunto porque una vez me tocó a mí con magia creo que lo resolví pero pero se me quedó marcado y dije ¿cómo la gente se puede dedicar a hacer esto? era un chico me acuerdo que se apellidaba Talledo me dijo quiero que vengas hacer un show de magia para mi hijo me llamó la mamá sí claro cuesta tanto puedes hacerlo por la mitad porque mi hijo se va a morir así de crudo obvio le dije sí claro y yo no sabía pero el show era en la clínica entonces entré y bueno perdón que me ponga a hablar de esto pero me he acordado y entré y como que dije voy a entrar arriba porque acá show magia todo entré y el chico rompió este hielo o esta tensión que tal vez sentí y dijo bueno aquí vino el mago Jesús el que me va a curar del cáncer y para mí no sé de dónde salió una respuesta media lúdica dije sí del aburrimiento especialmente saco una carta empecé a jugar me acuerdo que acabó el show el chico estaba súper feliz al día siguiente le llevé mi libro la mamá me metió la plata acá yo no quería agarrarla porque me sentía sucio pero me dijo no lo que tú has hecho sí es un trabajo casi peleando pero dije hay gente que se dedica a hacer esto una vez por semana yo lo hice un día y me quedé shockeado es que creo que uno tiene que saber ese todo el trabajo Bola Roja duró 15 años terminó en el 2016 hay alumnos de Bola Roja que continúan el trabajo pero lo que veíamos ahí era qué es lo que estás yendo tú a hacer o sea tienes que tener claro cuál es el objetivo de lo que tú estás yendo a hacer no estás yendo a curarlo no estás yendo a salvarlo me acuerdo que conocí a unos chicos en Chile que su ONG de lo que se trataba era de ir a a buscar niños que eran hijos de drogadictos para llevarlos al colegio entonces me decía vamos en la mañana los sacamos del infierno los llevamos al colegio y lo peor es devolverlos otra vez al infierno cuando termino pero lo que nosotros hacemos es eso lo llevo y lo traigo yo no puedo solucionar los problemas de sus papás no puedo ir a o sea no eso lo verá otro ONG otros se encargarán de eso pero no puedo dejar lo que estoy haciendo porque no puedo resolucionar todo el problema ¿entiendes? y ahí yo miré lo que nosotros hacíamos y decía claro yo estoy yendo acá a mover ciertas cosas que pasan pero yo no sé si la muerte está cerca si los papás son drogadictos si hay maltrato no sé qué o sea qué cosa estás yendo a hacer tú y qué valor tiene eso que estás haciendo entonces yo así como persona no sé si sirva mucho pero como payasa sentía que había o sea que estaba mirando yo en otro sitio ¿no? que estaba viendo a la persona ahí hay una historia en el libro de Antonio no sé si has llegado ahí un chico del murito de mi página de Facebook que me llamó la atención por las cosas que escribía era muy inteligente muy gracioso y conversábamos con él mucho entonces comenzamos a conversar fuera le diagnosticaron cáncer creo que fue una de las personas a las primeras personas a las que le contó me escribió me dijo acabo de venir del médico me han diagnosticado de esto y yo por lo que tú piensas de la muerte creo que quiero hablar contigo de esto y hemos hablado todo hasta que hasta tres días antes de que muera en el libro son las conversaciones que tenía con él y era y creo que le gustaba hablar conmigo porque estaba hablando con él y ahora cómo te sientes y esto entonces me contaba que quería escribir un libro a veces se sentía fatal a veces ¿entiendes? pero como yo no respondía ni con drama ni con no te preocupes no va a pasar ¿entiendes? solo estoy aquí para ti te acompaño para donde vayas ¿y cómo pero cuál era tu ejercicio técnico para una vez que vuelvas el teléfono y que sabes que Antonio se ha sentido mejor ¿cómo te vas a dormir y dices o sea con esta personalidad que tienes de cuidar mucho que las cosas se sientan bien y que todo esté digamos en equilibrio ¿cómo hacías para poder despegarte y decir hasta aquí puedo llegar? es que escúchame porque depende de cómo ves tú la muerte la muerte tenemos una fecha de caducidad que están en un sitio adentro de tu cabeza es el biciclón creo todos entonces hay gente que suerte que vino y se quedó acá 90 años y hay gente que va a venir y se va a quedar acá un mes ¿entiendes? entonces ¿por qué crees que ese que vino por un mes se tiene que quedar 90 años acá? o sea ¿por qué crees que le faltó hacer cosas? eso es injusto cuando muere un niño ¿no? porque es como no hizo esto no se casó no se graduó tal vez no tocaba ¿por qué piensas que todo el mundo va a durar para 90 años? ¿entiendes? o sea lo tienes aquí ahorita aprovechalo quiérelo dale todo tu cariño porque de repente mañana no está de repente mañana no estamos puedo salir ahorita me atropello un carro y se acabó entonces ¿por qué te sorprende la muerte? partiendo de esa idea hace mucho más sentido y imagino que también claro la cosa es triste a veces como se va la forma yo conozco gente muy buena que ahorita está pasando unos problemas que yo digo como esta persona que es buena que son unos ángeles le puede haber tocado esa baraja de mierda claro ¿qué mierda de guionista es este que está escribiendo una historia tan cagona pero ahí una vez leí también que decía no porque seas vegetariano no te va a comer el león cuando te vea o sea ¿qué crees? ¿que porque eres bueno no te va a pasar a ti? te puede pasar también ¿entiendes? entonces tenemos que estar preparados para todo no es que soy buena y entonces no me va a pasar nada y voy a ser feliz o sea no pero nunca tuviste como 15 años haciéndolo una al comienzo sí una carga al comienzo fue un día me quedé así como o sea cuando se murió me murió la primera niña fue como ¿cómo se murió? claro porque ahorita pues yo no estaba pensando en eso pero ¿cómo se murió? claro si estaba muriendo o sea cuando la conociste y era notorio y yo sabía pero claro no pensé en eso y fue como ¡guau! y me servían estas cosas ¿no? de pensar yo no puedo hacer nada o sea no puedo salvar a nadie pero sí le puedo regalar un mejor presente durante esas dos horas que está ahí o tres horas ¿no? qué duro pienso también en el trabajo del psicólogo a veces le preguntaba a mi psicóloga ¿cómo haces cuando tienes a 10 como yo tal vez esos 9 tienen peores problemas que yo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego bueno ya cierro la laptop porque todo es virtual y me voy a comer con mi esposo ¿cómo haces? o sea y me dijo algo así como bueno hay que vivir un poco desdoblada de la realidad y porque si no claro no te puedes llevar o sea no te puedes llevar esos niños a tu casa ¿entiendes? o sea por eso que es bien importante lo que estoy haciendo es esto y es súper valioso o sea cuando yo voy pasan cosas increíbles que le sirven muchísimo a ese niño y yo le paso de puta madre también ahí y ya se acabó eso es lo que puedo hacer porque si no me estoy preocupando por lo que no puedo hacer ¿y qué pasó que en el 2016 como que se cortó el programa? sí se cerró Bola Roja porque sentí que ya estaba ah justo iba con la mano de Bola Roja pensé que tenía como o sea que estaba separado de Bola Roja era como algo ah era exactamente como sí claro sé que cerraste Bola Roja en fin dirigir todo pues una empresa es un poquito un dolor de huevos de ovarios en tu caso pero terminó en un súper buen momento o sea creo que todas mis cosas como que terminan así ¿no? este Pataclown terminó un buen momento Bola Roja terminó un súper buen momento este Cuerda terminó un súper buen momento leí que dijiste que no volverías a hacer Cuerda ¿no? ¿por qué? porque todo lo que empiezo lo terminó este en Cuerda decía eso ¿no? yo me casé cinco veces y me divorcé cinco veces porque yo todo lo que empiezo lo termino este y y y y y mirando dije y verdad ¿no? todo lo que empiezo lo termino o sea empieza Pataclown se acabó tú Bola Roja se acabó Cuerda pero si harías un unipersonal de otra cosa que te esté pasando sí pero no bajo no bajo ese mismo concepto de todos estamos amarrados a algo no, 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 no ya está eso ¿no? este ya está y está en línea también entonces si alguien quiere verlo ahora pues estuve como siete años haciéndole entonces el que quería ya fue como la sumadre de Cachino como bueno Giovanna sí sigue haciendo este se busca marido también creo que todos tienen su han tenido su unipersonal ¿no? una suerte de promoción ahí bien chévere bueno Wendy qué lujo conversar contigo una hora gracias por regalarme una hora y siete minutos de tu tiempo de mí ya no parecía ¿no? no sí, sí cuando lo digo la gente dice ¿tanto? sí, tanto algo para cerrar del librito por favor métetele su cherry su marketing para que la gente lo compre creo que les va a servir yo le digo hasta la mitad y seguramente lo terminé hoy día o mañana así que algo que quieras decirnos a ver ¿qué te puedo decir? te puedo decir que tú no sabes pero lo necesitas o sea hay muchas cosas ahí que pueden hacer repensar la vida de uno ¿no? creo que para mí fue súper sanador hacerlo o sea de ver todo junto me hizo ver muchas cosas llamar a mucha gente del pasado a preguntarle cosas fue bien chévere y lo que le está pasando a la gente que lo está leyendo es que están pudiendo ver su propia historia a través de la mía que era lo que yo quería ¿no? porque además interpelo mucho de oye piensa tú también si alguna vez pensaste eso si alguna vez te pasó esto entonces creo que es una conversación ¿no? y me encanta la cosa del libro porque porque es como entrar a las casas de las personas eso no podría ser un Kindle o un libro o sea pueden comprarlo seguramente digital pero va a estar en tu casa o sea cuando me mandan fotos del libro en sus casas digo vive ahí claro es como que tuvieras una visión desde esa esquinita y puedes ver la gente comiendo su desayuno no sé hay una cosa ahí de intimidad porque van al teatro a verte van al cine a verte pero esta vaina está en tu casa así es así es la ves todos los días antes de salir con la costaduita de las llaves en la biblioteca sí y eso a mí me hace sentir muy feliz ¿no? de que puede estar en la casa de la gente que la gente lo revisa y después vuelve a leer y lo vuelve a leer y la historia lo pasan me encanta cuando lo pasan también me dice ay a mi hermana terminé de leerlo y se lo he regalado a mi hermana se lo he regalado a mi mamá es un ejercicio de desprendimiento del cual yo no estoy preparado me encanta yo no puedo agarrar un libro y dárselo a alguien pero no te lo devuelven es mi libro ah no se lo regalas que se lo quede de verdad claro tú regalas libros yo regalo libros no, pero estás rompecabezas termino rompecabezas ralo guardo todo en la caja chao, toma que juegue con otra persona porque yo ya lo dormí claro pero los libros no tienes una suerte de objeto de colección a menos que le haya intervenido ¿no? claro si le vas a poner tus post-its si tu foto de tu quinceañero también hay si te lo firma el autor no sé tienes el libro firmado no, no, no ahí si no Demian de Gessler tienes firmadito para Wendy Ramos depende porque hay amigos a los que dices uy, este libro o sea que es como una relación bonita donde tú dices te lo doy porque te quiero claro valóralo si, si lo usan para una esquina de la mesa para que no se están valiendo eso y están en todas partes están en todas las librerías acá salen más posts de librerías donde están están en todas las librerías si están en Perú en algún sitio donde no lo consiguen en una librería entran a BW www.lacamaleona.com y te lo mandan a cualquier parte del Perú y si están fuera de Perú en buscalibre.com libros conferencias unipersonales películas alguna otra plataforma que te encantaría abordar ahí podcast que chévere eso quiero hacer pero quiero hacer así tipo 10 y ya o sea 10 capítulos y tenerlos pero o sea pensar en que una cosa armada de 10 yo te llamaré para que me expliques cómo se hace sí encantado y lo quieres hacer como entrevista o como conversación o como pensaba que haya uno de mi payasa hablando de algo otro de mamantonieta hablando de algo otro de así sí como de no sé o cosas que he escrito escenas que son chéveres y digo uy eso nunca lo voy a hacer hay algo mágico de eso ¿no? sí 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 que puedes hacer lo que quieras tiene que ver con esto también porque así es chévere a ver mira así está bien es bonito sí pero así pero así wow la voz te entra por acá hace todo el radar y sale por acá o sea eso es hermoso sí 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 la vas a romper así que encantado de tirarte unas bochitas con lo que hemos aprendido humildemente muy bien aplausos digitales para ti gracias gracias tu público te quiere y ustedes nos vemos en el siguiente lunes queridos lengueros chao si te ha gustado esta conversación y quieres ver más suscríbete a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles tenemos tres categorías con diferentes beneficios y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos y la idea de esta comunidad premium es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pase en el estudio es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada así que espero que te unas que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad premium de la luna ahí nos vemos esto es La Lengua auspiciado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Centro Comercial Minca Lenovo Smarter Technology for All Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!